Hola chicos, hoy ven es un nuevo video para el canal, hoy estamos en un nuevo video de FIFA Bueno, hoy vamos a estar en el video de los jugadores que van a tener que bajar de media Bueno, el primero es Rakichich, de 87, 85 El otro es Douglas Costa, solo un punto porque es bueno igual, mejoró al final pero Muchos dirán Totti ya se retiró, pero no, va a seguir jugando en la MLS o en Japón Pero juega muy mal Manzukic, con Iwaini Dybala no puede hacer nada ahí en la delantera, no puede ser titular Carlos TV, 78, porque la edad y fue siempre sobrevalorado en el juego El Kun Agüero, también otro sobrevalorado, le pondría 86 porque ahora Gabriel Jesús lo pasó por encima Iniesta, por la edad de 88, baja a 85 El siguiente, James Rodríguez, por falta de juego De 87 a 85, porque este colombiano, el crack no pudo jugar André Gómez, muchos dirán, ¿por qué de 80 a 76? La temporal fue la peor, no fue fina para nada Bale, de 90 a 87 Ahí aparece Ahí ya se dan cuenta el número Muchos dirán, ¿pero por qué si Bale es un jugadorazo? Sí, Bale es un jugadorazo, yo soy del Madrid Es un jugadorazo Bale Pero ahora por las lesiones no puede continuar Y bueno, por las lesiones no lo dejaron jugar mucho Perdió mucho su nivel este año Y bueno, el Real Madrid estaría buscando un reemplazante que sería Mbappé Que en pocos días voy a hacer la parte 2 de los jugadores que van a tener que mejorar Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video Si es así, dale like, suscríbete y quedate atento en el canal Porque este video me tomó hacer 2 horas Bueno, quedate atento Porque dentro de poco va a haber en sorteo En ponerle una hora por ahí Se va a hacer el sorteo Así que los quiero ¡Gracias!